a ti te dicen hay un cuerpo aquí tú cómo lo vas a dejar y después viene la pregunta de qué hacemos con el cuerpo aquí sí yo al capitán no le dije nada y el capitán yo me acuerdo que en el helicóptero sí me dijo pero huele muy mal doctora por aquí ya estando en el helicóptero le dije sí es que acabamos de sacar unos cuerpos como le parece la muerte huele feo y